Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie en el nombre del Señor ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Este es el moreno del Espíritu Santo! ¡Este es el moreno! ¡Bienvenido Espíritu Santo! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bienvenido Espíritu Santo! ¡Alaba! 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 ¡Eleva que Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bienvenido Espíritu Santo! 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 Espíritu Santo Lléname, lléname Espíritu Santo Lléname, lléname Lléname, lléname 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 con tu poder Se mueve, se mueve Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios El fuego está cayendo El fuego está cayendo El fuego está cayendo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡La libertad, la libertad! El fuego está cayendo El fuego está cayendo ¡Al fuego! Al fuego, un sabor machino basado Al fuego Hierro, 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 hierro Ahí está el poder de Dios Poder, poder, poder de Dios Poder, poder, poder de Dios Bienvenido padre, bienvenido hijo Bienvenido espíritu, bienvenido Dios Bienvenido padre, bienvenido hijo Bienvenido espíritu, santo de Dios Vida de la libertad, vida de la libertad Que rompe las cadenas, que rompe las cadenas Que rompe las cadenas, que rompe las cadenas Que rompe las cadenas Se va, se va, se va Ahora, ahora, ahora El juego, el juego, el juego El juego está cayendo, el juego está cayendo Siento un juego que me está quemando Miren tu santo, me está donde es algo Ahí está Siento un juego que me está quemando Y me está quemando ¡Eso! ¡Eso! Estamos en victoria, estamos en victoria Estamos en victoria, estamos en victoria El diablo está vencido, el diablo está vencido El diablo está vencido, el diablo está vencido Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Bienvenido Padre, bienvenido Hijo Bienvenido Espíritu Santo de Dios Y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, libertad, libertad Sanidad, 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 sanidad Ayúdate, siervo, Dios, ayúdate, ministro, padre, dale fuerza Juego de Dios David danzaba la presencia del Señor David danzaba la presencia del Señor David danzaba la presencia del Señor Danza, danza, dale como la vi Danza, danza, dale como la vi David danzaba la presencia del Señor 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 Yada, 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 yada ¡Los niños están recibiendo! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Los niños están recibiendo! 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 ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! 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 Más Mira, 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 mira que toca Cheque más, cheque más, cheque más, cheque más, cheque más, cheque más Llénate de la gloria de Dios, llénate del poder, llénate de la opción Este es el Dios que servimos Este es el Dios en el que hemos creído Y este es el Dios que predicamos Gracias Gracias Sin ti, oh Dios, no sé qué hacer Sin ti Adormiré Porque tú Me has dado las cosas Que jamás Creí Ahora Llena, llena, llena inocción de lo alto Juego de lo alto Poder Urrava, siri, babasó So, hey ¡Gurraba! ¡Gurraba!